¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felicidades y que la pasen bien todo este año! ¡Vaya, vaya! ¡Deseo de su amigo el Quechua, su profesor Quechua! ¡El perro, el Uyuyuy! ¡Vamos a tirar un poquito de polilla! ¡Qué bueno! ¡Y reunirse con la flota de hace 50 años! ¡Los invitáis papá! ¡Sí, claro, está bien! ¡Vamos a pedir a Enrique, nuestro gran amigo, que es una patada! ¡Déreme, déreme! ¡Déreme! 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 ¡Bien! 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 Todos los compañeros de hace ya desde el 76, 77, 78 hasta ahorita, gracias a Dios, desgraciadamente pues ya se vamos enterando de algunos que ya se adelantaron, pero gracias a Dios que estamos. Sí, lo que siempre nos ha gustado es fútbol y estamos aquí en el Fausto. Qué bueno mi chico. ¿Merito le envíos los otros? Sí, sí vimos, sí vimos. A ver tu playera pa. Estamos como el hijo de Fausto y mi buen amigo Fausto. amigos de toda la vida y por si nada se cuiden lo estamos disfrutando este convivio vamos a saludarlos, aquí estamos regando polillas no nos desanimamos pura experiencia igualmente no pasaba nadie o la pelota o el jugador pero no pasaba pero como para jugar no no vas a jugar a ver ahorita me voy a mover en la portería estamos bien en el partido con los demás que está muy robado nos echaron a los buenos contra los malos y lisiados todavía es un agradecimiento estar todavía aquí a estos años conviviendo con muchos de mis compañeros de hace 50, 60 años aquí estamos dando lata y tirando un poco de polilla y felicidades a todos con sus familias agradecido, muy agradecido de estar con ellos gracias por invitarlos igualmente claro sale mi tono es bien es aquí me da mucho gusto saludar a todo el equipo y ver que están aquí todos al 100 les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y me da mucho gusto verlos y verlos jugar que es lo más importante por fin se reúne la familia por fin un saludote de la banda sale, gracias estamos en un lugar donde jugamos muy bonito una cancha muy bonita le comentaba que me sorprende ver el buen estado de la cancha porque cuando nosotros nos tocó jugar pues había puras piedras gracias aquí estoy y pues no rezo más que felicitar también a las señoras que nos aguantaron tanto más que para nosotros es para ellas un reconocimiento a nombre personal como hijo de aquí de un jugador de Fausto Maldonado yo les agradezco porque de veras no es por nada pero volver a ver a muchos de ustedes me hizo recordar cuando de chamaco nos llevaron a la unidad o a López Mateos y ver que siempre se han llevado muy bien futbolísticamente y sobre todo con amistad claro esto es para siempre mientras Dios nos deje aquí esta amistad seguirá con mi trato ¡Sigue el gol arriba, vau! ¡Sigue el gol arriba, vau! ¡Arriba, vau! ¡Arriba, vau! ¡Arriba, vau! ¡Soler, soler! ¡La, la, la! ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! Gracias por ver el video.